¿Qué tal? Vamos a ver el tema de lugar geométrico, en el cual primero hay una actividad donde dice que se observa eje de coordenadas y responder unas preguntas. Aquí tenemos el plano cartesiano o eje de coordenadas y están ubicados varios símbolos, ¿No? De redes sociales. Entonces aquí estas son las preguntas que vamos a contestar. ¿Cómo describirías la ubicación del logo de WhatsApp? Bueno, buscamos el logo de WhatsApp, en este caso, aquí está, y se encuentra en el tercer cuadrante. Bueno, ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ver la teoría que viene en la parte de abajo. Aquí, la que está en esta parte derecha, parte derecha, que tiene positivo positivo, es el primer cuadrante, el de al lado, segundo cuadrante, tercer cuadrante, abajo, y cuarto cuadrante, en la parte de abajo. Entonces, aquí, en el primer cuadrante, dice positivo, positivo, ¿Por qué? Porque el eje está puesto como X, que es el horizontal, y Y es el vertical, donde, donde se cruzan a la derecha, en el eje X, son positivos, a la izquierda son negativos, en el eje Y, hacia arriba son positivos, y hacia abajo son negativos. Entonces, por eso, primer cuadrante, en X, es positivo, y en Y, es positivo. Segundo cuadrante, es hacia la izquierda, negativo, y hacia arriba, positivo. Tercer cuadrante, negativo, hacia la izquierda, y negativo, hacia abajo. Y el cuarto cuadrante, en X, positivo, y hacia abajo, negativo. ¿Sí? El eje de X también se llama abscisas, y el eje Y se llama ordenada también. Así los podemos encontrar en otros libros. ¿Vale? De ahí es la ubicación de puntos. La ubicación de puntos, vamos a relacionar X, Y, ¿Sí? Aquí vamos a obtener un punto, las coordenadas de un punto, en el plano cartesiano. Por ejemplo, aquí dice 4,2, ¿Sí? Siempre el primer valor va a ser relacionado con X. Entonces, en este caso es positivo, cuatro espacios, es positivo, cuatro, y donde quede, ahí se va a poner Y. Y dice que es dos, quiere decir que va a subir dos lugares, y ahí es el punto. ¿Sí? Así para los demás valores que vayamos a tener. Ahora, la actividad que se va a hacer, es realizar una gráfica, utilizando la tabulación, y luego las coordenadas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a, a ver, un ejemplo, para que puedan comprender mejor esta situación. ¿Sí? Supongamos que tenemos una función Y igual a dos X cuadrada. Voy a poner otra diferente a la de su tarea. ¿Verdad? X, hacemos una tabulación. Tabulación es hacer un, darle valores a, a, de X a la función, para obtener el valor de Y. Bueno, aquí escogemos por lo regular siempre valores negativos y positivos. Pueden ser muy grandes o pueden ser muy, muy pequeños, como ustedes gusten. Aquí, menos 3, yo voy a iniciar con menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Sustituimos los valores. Estos valores los vamos a sustituir en la función y todo donde tenga X le vamos a poner el valor. En este caso 2X cuadrada. En vez de X cuadrada voy a poner menos 3 al cuadrado, igual, menos 3 al cuadrado, pues es 9. 9 por 2, 18. 8. Hacemos lo mismo con los demás puntos. En vez de menos 3, ahora voy a poner menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 2, 8. Pongo 8 aquí. Ahora el siguiente es 2 por menos 1 al cuadrado es 1 positivo por 2. ¿Verdad? 2. Ahora 0. 0 al cuadrado es igual 0 al cuadrado, 0. Por 2, 0. Entonces aquí 0. Ahora con números positivos sigamos 2 y ahora 1 al cuadrado igual 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, 2, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Y por último, 2 por 3 al cuadrado, que me va a dar 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. ¿Verdad? Entonces estos puntos que están aquí, los puntos que están ahí, pues son estos, por ejemplo, estos pares se llaman coordenadas. Quiere decir que yo puedo acomodarlos. En coordenadas sería paréntesis, menos 3, 18. ¿Sí? Y así sucesivamente con los demás. Ahora, ¿Para qué me va a servir eso? Pues eso va a servir para que yo grafique. ¿Sí? Menos 3, 18. Bueno, aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, ¿Verdad? Menos 3, menos 2, menos 1. Bueno, 18. Bueno, aquí tendríamos que hacer 18. Bueno, aquí sí va a estar más largo. Podemos hacerlo de... De 2. Vamos a hacerlo en 3. 3. Podemos hacerlo de 1 en 1 también todo, ¿Eh? Aquí nada más porque se me va a acabar el espacio. Entonces, 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Ok? Entonces, la primera coordenada sería 3, menos 3. Aquí está. Y de ahí 18. Sube 18, dice. Entonces, aquí, en esta parte, es esta coordenada. ¿Ok? Y así ponemos el otro. Menos 2 y 8. Menos 2, 8, dice. 8 por aquí, ¿No? Entonces, sería el punto cerca de 9. De ahí, menos 1, 2. Menos 1 y 2. Debe estar por acá. 0, 0, 0. Aquí. Y en 0. 1, 2. Aquí sería, este. 1, 2, 3. Y así será, ¿No? Entonces, sería 1, 2, 3. Aquí sería, 1 y 2. Aquí, ¿No? Más o menos. De ahí, 2, 18. 2, 8, perdón. Sería aquí. Y 3, 18. Pues sería hasta acá. ¿Qué hacemos al final? Unimos todos los puntos. Todos los puntos. Unir, unir. Unimos. Y listo, ¿No? Esto, ¿Qué tiene? Tiene una forma. Una parábola. Y esto es la gráfica. ¿Sí? Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Simplemente, como ven, es muy facilito. Subtruir los valores, obtener la tabulación. De ahí obtenemos las coordenadas. Y estas coordenadas se grafican en el plano cartesiano. Y esto sería todo. ¿Vale? Pues muchas gracias.